Actualmente la comunidad de Palmares en Pérez de León cuenta con este salón comunal, el cual afirman que ya no tiene la capacidad para la cantidad de actividades y la población que vive en la zona. Rorando Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, detalló que inicialmente se tenía un proyecto para ampliarlo y mejorarlo, pero luego consideraron que no era una buena opción y se descartó. Había un proyecto de 50 millones para ampliarlo, pero no vemos viable la posibilidad porque aquí, ¿para dónde agarramos? De hacerlo de alto habría que hacer rampas que costarían los 50 millones. Entonces lo que queremos es conseguir un lote y hacer ya uno realmente de 3 mil y pico metros, uno bastante serio, para que sirva para las futuras generaciones, ya aquí nos quedó muy pequeño. Es un proyecto a largo plazo que queremos desarrollar, ya desechamos la idea de hacer una remodelación aquí, porque meterle 50 millones para que siga siendo pequeño, es mejor hacer uno grande ya con la ley 7600, etc. Por esa razón, ahora pretenden gestionar en primera instancia la donación de un terreno con la municipalidad. Posteriormente se presentaría el proyecto ante la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. La obra costaría unos 300 millones de colones, pero pretenden hacerlo en etapas. Primero estamos gestionando el lote, a ver si la municipalidad o a través de un proyecto de ley adquirimos el lote. Habría que hacer una primera etapa de unos 100, 110 millones, y luego apuntar rifas y bingos y bailes, terminarlo, como es normal en estas cosas. Bueno, esperemos que se concrete entonces. Sí, Dios me adiante, esperamos también, darles ese bienestar a la comunidad de Palmares, que es muy cooperador. Por otro lado, la agrupación trabaja en conjunto con la Asociación de Desarrollo Repunta, para asfaltar el tramo que hay por Palmacoco. Es un camino con una distancia de un kilómetro 600 metros y que costaría unos 115 millones de colones. Para trabajarlo se reúnen tanto con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como también de la municipalidad. Sí, yo creo que ahí ha faltado voluntad política de las administraciones anteriores de la municipalidad. Pero bueno, gracias a Dios la Asociación de Repunta y nosotros estamos muy atentos y muy voluntariosos a que esto se haga. Entonces vamos a tratar de meterlo con Dinaeco, a ver si ellos nos dan los fondos y con colaboración, obviamente, mano y obra de las comunidades. ¿Ese es un proyecto que estaría impulsando que la Asociación de acá de Palmares? No, sería en conjunto con Repunta. ¿Por qué? Porque la entrada de Repunta es Palmecoco y Palmecoco pertenece a nuestro territorio de injerencia. Entonces lo vamos a hacer conjuntamente y la unión zonal nos ha dado gran aporte en esto también. En el mismo las agrupaciones tienen que hacer un aporte importante y la intención es también solicitar recursos a Dinaeco. Vamos a ver si pegamos para el próximo año. Lamentablemente la Asociación de Palmares no puede meter el proyecto porque queremos hacer un salón multiuso en un lote aquí del Toro. Entonces sería un proyecto con Dinaeco de nosotros, pero Repunta tiene el chance de solicitarle los fondos. ¿Ustedes entonces pretenden que la Asociación de Repunta sea la que tramita el proyecto? Correcto. Nosotros por nuestra parte lo que vamos a hacer es el próximo año, si Dios mediante nos permite, solicitar un financiamiento para hacer un salón multiuso. Ya este salón es muy pequeño para nosotros y hacer un salón donde podamos darle un mejor servicio a la comunidad. Con el camino en mejores condiciones se podría tener un servicio de autobús de más calidad. ¡Gracias!